Piedra de Coyote, piedra protectora proveniente del Coyote, esta piedra ahuyenta todo mal de ti. Además te hace invisible ante el peligro y es un fuerte imán de suerte, abundancia, éxito, amor y dinero. Es de los amuletos más completos pues te ayuda en todos los aspectos de tu vida, tanto a nivel físico como espiritual y mental. Esta piedra se encargará de eliminar los pensamientos negativos y la negatividad en general, pues aporta luz a los espacios más oscuros de la mente y otorga calor a los chakras para mantenerlos activos y en equilibrio. Además de que te ayudará a desarrollar tus capacidades psíquicas, también te otorgará sabiduría, inteligencia y fuerza física, mental y espiritual. Con este mágico amuleto nada negativo te afectará, ni brujerías, ni mal de ojo, ni espíritus, nada te podrá afectar. Yo lo tengo a la venta engarzado en oro y plátaco ni sin su cadena, también lo manejo sin engarzar, cuento con varias presentaciones y realizo envíos a todo el mundo, contáctame.